No me besa, me muerde a esta gata Esta gata me enoja bastante, me gusta, son muy sinceros Aquí se divide, nadie tiene cero Así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas gorristas que no tengo miedo Si no es esta es otra, corazón del fierro Y hasta loca la de Sating this to be fired by the words you are saying A horse lit a serpent Wearing your heart on his sleeve Winning, possessed by the prize you pursue You spoke on behalf of the people Of the community In the name of the people In the name of the people